La embajadora de Estados Unidos en Perú, Lisa Kena, expresó su compromiso con la democracia para la construcción de una nación próspera. Somos líderes que no siempre estaremos de acuerdo en ciertas políticas o prioridades, pero sí estamos de acuerdo en que nos une el compromiso con la democracia, aseguró en la conmemoración del aniversario 247 de la independencia de Estados Unidos, que se celebró en una ceremonia en la residencia de la embajadora en Lima. Lisa Kena resaltó la importancia de líderes en el sector público que impulsan el desarrollo nacional y las comunidades donde trabajan. La conmemoración en la que también participó el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otarola y otros invitados, concluyó con el optimismo que expresó la embajadora, al pedir que escuchemos, respetemos, mantengamos la mente y el corazón abiertos, fieles a los principios de la democracia e institucionalidad.